Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos ahora el Bentley de toda una leyenda cinematográfica está buscando nuevos propietarios y bueno, se trata de un coche del año 1958 que perteneció precisamente a Alfred Hitchcock y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos una bandada de aves volando en círculo sobre la cabeza bueno, la sensación de que alguien entró en el baño mientras se estaban duchando y bueno, un avión fumigador que da la vuelta y se dirige hacia cualquiera y bueno, cada uno de ellos es solo un ejemplo legendario de la maestría del director Alfred Hitchcock y el suspense y el terror y bueno, no asustó demasiado, o sea, asustó a todo el mundo demasiado pero se ama por eso y bueno, ahora está la oportunidad de disfrutar de un trozo de historia de la historia de este cineasta que es dramática pero no aterradora y bueno lo que se tiene en este artículo noticioso es un Bentley Continental que está en venta en el medio Brinan Trailer que como por ejemplo es parte de Hertz Auto al igual que esta misma página web, o sea, Carandrever España y bueno, al igual que sus cintas es el tipo de cosa que se hace jadear aunque con admiración más que con suspense temeroso y bueno, como hacemos el automóvil con carrocería hecha por H.J. Maliner fue construido según las especificaciones del director con su volante en el asiento izquierdo dirección asistida y aire acondicionado mejorado para los veranos de California bueno, fue entregado en Los Ángeles en el día 27 de agosto del año 1958 bueno, en aquel momento acaba de estrenar lo que muchos consideran su mejor película Vértigo con unas críticas moderadas y bueno, conducir un vehículo bastante hermoso debe haber calmado sus nervios y un año después estaba de vuelta con el éxito de taquilla con la película con la muerte en los talones y el horror impactante de psicosis y bueno, en el momento en que se fabricó este mismo coche este mismo automóvil Bentley era propiedad de otra marca británica en este caso Rolls Royce y bueno, esta entidad esta entidad fabricaba el Continental solo como el chasis y la enviaba y enviaba a la base con motor de 6 cilindros en línea y que tiene 4,9 litros a carroceros individuales para que completaran esta carrocería y bueno esta unidad es una de las 54 producidas según el estilo Six Light Saloon conocido como Flyer Sport por H.E.J. Mule Maliner y bueno Bentley aún utiliza esta denominación en la actualidad todavía utiliza esta denominación en la actualidad por lo que si alguna vez se preguntaron de dónde proviene es una referencia al escudo familiar de Arthur Johnstone precisamente bueno, el director ejecutivo de Maliner en aquel entonces y bueno el estandarte heráltico del clan Johnstone de precisamente Escocia presentaba un espolón alado prominente de la palabra latina nunca desprevenido y bueno con su carrocería de aluminio ligero era lo más era lo más rápido que podía llegar a ser un coche Bentley en los años 1950 una berlina de lujo impregnada del espíritu de los antiguos guerreros de las 24 horas de Le Mansi bueno es la quinta esencia de la aristocracia británica y uno de los y uno puede imaginarse al viejo Alfie al volante con una extraña sonrisa iluminando su rostro con papada y bueno este automóvil este coche que se entregó originalmente color green se volvió a pintar con un precioso color verde oscuro cuando se restauró hace ya más de una década y bueno esto contrasta bastante bien con el con la sección interior con color tostado claro que se restauró un poco antes casi al mismo tiempo casi a la vez que se renovó la mecánicamente este automóvil este coche bueno se dice que no no necesita de nada aunque el vendedor señala que existen algunas pequeñas fugas de aceite y bueno así es como se sabe que los automóviles los coches británicos realmente tienen aceite y bueno este continental flyer sport sería extraño y deseable por sí solo pero la conexión con hashcock le agrega un toque de emocionante procedencia y bueno hay que irigerse al medio brinantrailer cuyo la se encuentra aquí para tener la oportunidad de hacer de hacer la oferta ganadores bueno no se van a querer no se van a querer que este desaparezca en la ventana posterior la subasta bueno ya ya terminado terminó este 30 de septiembre y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao